¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, la que está actualizada a octubre del 2022. Pero no solo eso, sino que además te explicaré cuál es el mejor WhatsApp Plus, porque hay varios desarrolladores. Y también te explicaré cómo pasarte del WhatsApp normal al WhatsApp Plus por primera vez, y también a pasarte del WhatsApp Plus al WhatsApp normal. O incluso, cómo pasarte del WhatsApp Plus de AlexMods al WhatsApp Plus de JessyMods fácilmente. Y la verdad que es bien fácil, solamente hay que ejecutar el instalador y ya, ya que son 100% compatibles. Además, te explicaré cómo instalar los más de 300 temas personalizados que vengo realizando para ti. Así que, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y obvio que también te voy a contar sus ventajas y desventajas, para que sepas las cosas como son. Y te paso, también te recuerdo que me sigas en todas mis redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, para que estés al tanto de todas las novedades de tus redes sociales favoritas y secretos de seguridad informática. Lo primero y lo más importante para mí, es que no quiero que pierdas tus chats. Para eso, lo primero que vamos a hacer es, en nuestro WhatsApp normal, vamos a los tres puntitos y ahora vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats y vamos a hacer un pequeño artificio para que no se pierdan por ningún motivo tus chats. Entramos a la opción de copia de seguridad y al momento de crear la copia de seguridad, tienes que percatarte que hay dos tipos de copia. La copia local, que se crea en tu memoria interna, y la del Google Drive. En la opción de guardar en el Google Drive, te recomiendo que actives la opción solo cuando toco guardar. ¿Para qué? Para que cuando toques guardar, se creen dos copias. Una en la memoria interna, que es la local, y mira, ya se creó. 4.55 la hora actual y 4.55 la hora de la copia. Y ahora se va a empezar a crear una siguiente copia, que es la copia que se va a crear en el Google Drive. Esta copia que se crea en el Drive te garantiza que por ningún motivo, en el peor de las circunstancias, jamás vas a perder tu copia de seguridad. Y listo. Una vez que las creamos, ya podemos pasar al siguiente paso, verificando que ambas se hayan creado en la hora actual. Lo cual quiere decir que se ha creado correctamente. Y ahora, vamos a proteger esa copia de seguridad que acabamos de crear en la memoria interna. Para eso, vamos al navegador de nuestro dispositivo. Y esto depende del modelo de tu equipo. Pero vamos a la raíz de la memoria interna, y buscamos la carpeta Android. Entramos a la carpeta Android, y ahora nos dirigimos a la carpeta Media. Dentro de la carpeta de Media, vamos a encontrar esta de acá, com.whatsapp. Esta carpeta la vamos a seleccionar, y ahora la vamos a renombrar, para que no se borre al momento de desinstalar tu WhatsApp normal. Le voy a poner, por ejemplo, 2022. Tú puedes agregarle el nombre que quieras, pero de este modo, al cambiarle el nombre, ya no se va a eliminar cuando desinstales tu WhatsApp normal. Y aprovecho para recordarte que este procedimiento, de crear una copia de seguridad, o borrar tu WhatsApp normal, solamente lo haces la primera vez que instalas WhatsApp Plus. Ya que en adelante, solamente ejecutas el instalador para actualizar. Y ahora sí, vamos a eliminar el WhatsApp. Pero no lo hagas de este modo, porque al desinstalar así, van a quedar archivos residuales. Mejor vamos a la Play Protect, y aquí tenemos que escribir WhatsApp. Una vez que tú escribas el nombre de la aplicación, no le des a abrir. Hacemos clic en el nombre de la aplicación, y le das ahora sí a desinstalar. Esta es la forma correcta, para asegurarnos de que no habrán errores al momento de instalar nuestro WhatsApp Plus. Y ahora vamos al enlace que te dejé en el primer comentario, y vamos a llegar hasta mi página web, donde vas a poder descargar WhatsApp Plus, pero también, más abajito, tengo todos mis temas personalizados, organizados por categoría, como anime, temas de superhéroes, dibujos animados, videojuegos, series y películas, cantantes y famosos, y muchos más. Pero eso te voy a explicar más adelante. Vamos a lo importante, vamos a descargar WhatsApp Plus. Desde ya, te aviso que hay varios desarrolladores que crean interfaces, actualizaciones de WhatsApp Plus. Los principales son los que te estoy mostrando aquí, que son los de JesseMods, AlexMods y HeyMods, que son los tres principales. Ahora, te aclaro que el WhatsApp Plus de HeyMods no viene funcionando. Este era un WhatsApp que tenía temas animados, pero ya hace meses que está siendo bloqueado por la PlayProtect, así que no te recomiendo que lo descargues. El otro es de AlexMods. Ahora, nosotros sabemos que AlexMods es un desarrollador ruso, y sabemos que ya han tenido algunos problemas en Europa, así que las actualizaciones de AlexMods han demorado. JesseMods, por otro lado, es un nuevo mod que está realizando actualizaciones muy compatibles con AlexMods. Ambas, AlexMods y JesseMods, no tienen publicidad. Y al ser 100% compatibles entre ellas, tú puedes pasarte de una versión a otra sin tener que desinstalar nada, sin tener que cambiar nada. Tienes, por ejemplo, la versión 17.00 de AlexMods, que salió en agosto, ya no ha sacado más versiones, pero te puedes pasar a la versión 20.20 de JesseMods simplemente ejecutando el instalador. Así de fácil. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a instalar la última versión de JesseMods, compatible con las anteriores versiones de JesseMods y de AlexMods. Así que, ya sea que tengas una u otra, puedes instalar esta sin problemas. Hacemos clic en el enlace de Mediafire y listo. Yo ya lo había descargado, por eso me sale este mensaje. Pero igual, vamos a volver a descargarlo. La primera vez que descargas, te puede salir este mensaje que indica que las aplicaciones que no están en la PlayProtect pueden ser maliciosas. Pero en este caso sabemos que tanto JesseMods y AlexMods son máscaras, skins, usan el mismo kernel y base de datos. Si no, no podrías conversar con gente que tiene WhatsApp normal. Por lo tanto, son seguras. Bueno, y ahora vamos a esperar... Bueno, y ahora vamos a esperar a que termine la descarga. Y ahora, ya que terminó la descarga, vamos a ejecutar el instalador de la versión 20.20 de WhatsApp Plus. Así que le vamos a dar al botón que dice Instalar. Este proceso demora unos segundos y una vez que termina la instalación, vamos a hacer alguna configuración importante para que puedas recuperar tu copia de seguridad. Una vez que se instala, vamos a abrir y vamos a la interfaz. Justo antes de llenar tus datos, en este punto, no vamos a llenar tus datos, sino que vamos a hacer un pequeño artificio. ¿Te acuerdas que habíamos guardado la copia de seguridad con otro nombre? Pues ahora vamos a retomar esa copia que habíamos hecho. Así que vamos a entrar a la raíz de nuestro teléfono y vamos a la carpeta Android. Luego entramos nuevamente a la carpeta media. Aquí vamos a ver un nuevo con WhatsApp que se acaba de crear, que no tiene nada, porque no hemos creado ningún dato de ninguna cuenta. Así que vamos a borrarla, ya que como te repito, no hay ninguna información real aquí. La seleccionamos y la vamos a eliminar. Ahora sí, nuestra copia de seguridad está creada en con WhatsApp 2022, en mi caso, ¿no? Ahí está. Entonces voy a volver a renombrar esta copia de seguridad. Vamos, en mi caso, a los tres puntitos y voy a cambiar nombre. Le vamos a poner el mismo nombre que debería tener la carpeta de con WhatsApp. Aceptamos y listo. Ahora sí, mi copia está en la carpeta con el nombre correcto y contiene la copia de seguridad que acabamos de salvar. Y ahora sí, vamos a retroceder y vamos a entrar nuevamente al WhatsApp Plus y vamos a continuar el proceso de llenar los datos de nuestra cuenta. En esta pantalla principal vamos a darle a aceptar y continuar. Voy a llenar aquí mis datos y esta parte la voy a saltear temporalmente, ¿no? Para que no se vea. Recuerda que la copia de seguridad no se va a cargar del Google Drive, sino de tu memoria interna. Le damos a continuar. Vamos a dar los permisos necesarios para que acceda al teléfono y a la memoria. Y vamos a ver que sí detecta nuestra copia de seguridad que hemos protegido. Así que vamos a darle a restaurar. Y eso sería todo. Ya tenemos nuestro WhatsApp Plus con todos nuestros datos correctamente restablecidos. Y aprovecho para recordarte que esta versión de WhatsApp Plus viene con muchas más opciones, principalmente para edición. Así que me va a costar un poquito editar tantos temas personalizados que me piden. Y ahora vamos a ver aquellas características nuevas de este WhatsApp Plus 20.20. Una de ellas son estos efectos animados, que son varios. Y yo sé que a algunos les gusta, a otros no les gusta, y van a querer modificarlos o simplemente deshabilitarlos. Para eso vamos a los tres puntitos en la parte de arriba y escogemos la opción Plus Configuración. Ahora escogemos la opción Pantalla Principal y nos dirigimos a la opción Efectos. Esta que está aquí. Una vez que entramos en esta y muchas otras opciones más que tiene esta versión, vamos a ver que en Efectos podemos habilitar o deshabilitar estos efectos. También podemos cambiar la orientación y también podemos habilitar y deshabilitar los efectos que están dentro de las conversaciones. Podemos modificar la intensidad o la velocidad de esos efectos. Incluso podemos cambiar el estilo del efecto. Aunque hay cinco que vienen con el mismo nombre, igual son diferentes. Algunos son de corazones, de estrellas, de nieves y muchos otros que tienes que ir probando a ver si alguno te gusta. En este caso yo voy a deshabilitar el efecto para que tú veas que en el momento en que lo deshabilito, tanto para la conversación o para la pantalla principal, estos efectos ya no se van a ver. Ahora te dejo a ti que pruebes estos efectos a ver si te gustan, los quieres aumentar, la intensidad, el tamaño, etc. Y ahora vamos a ver cómo descargar los temas personalizados para tu WhatsApp Plus de Yesimods. Como te dije en el enlace del primer comentario, vamos a bajar hasta el último y vamos a ver todos los temas personalizados que tengo ordenados por categoría. Así que vamos a entrar a cualquiera de estas categorías, por ejemplo deportes o cantantes y famosos. Vamos a bajar, vamos a ver los temas personalizados de cantantes y famosos y vamos a bajar alguno de ellos. Por ejemplo este de Tini, el cual como te dije yo lo desarrollé para el WhatsApp Plus de Alexmods, pero también funciona en el de Yesimods y ahorita te explico cómo. Una vez que tenemos el enlace de Mediafire, lo descargamos y va a descargar rapidísimo. No pesa ni un mega este tipo de temas personalizados. Una vez que ya lo descargamos, ahora vamos a ir a nuestro WhatsApp Plus, entramos a la aplicación y una vez aquí, no importa qué tema tengas, vamos a la parte superior a los tres puntitos, vamos a Plus Configuración y vamos ahora a la opción de temas. En temas vamos a la opción Cargar temas. Aquí vamos a encontrar los temas que has descargado de mi página web. Para eso vamos a la carpeta Download. Depende de qué tipo de dispositivos tengas, ¿no? Pero por lo general los temas personalizados se guardan en la carpeta Download. Vamos a buscar aquí el tema de Tini. Por aquí debe estar. A ver, vamos a buscar. Normalmente está organizado por orden alfabético. Aquí está. Lo selecciono y ya se aplica automáticamente. Pero como ves, se ve diferente, ya que la configuración del WhatsApp Plus de Yesimods con el de AlexMods varía un poco, sobre todo para editar. Por eso es que yo a veces tengo este dolor de cabeza para tener que modificar todos mis temas. Y lo voy a hacer. Pero mientras tanto, mis más de 300 temas, tú los puedes hacer que se vean tal como lo viste en la vista previa. De esta forma, vamos a ir a los tres puntitos y vamos ahora a Plus Configuración. Nos dirigimos a la opción Pantalla Principal y vamos a la opción Barra Superior. Aquí vamos a escoger la opción Estilo de Pantalla de Inicio Avanzado. Escogemos esta opción y van a ver un montón de formas de configurar tu barra superior. De estas tantas formas, la que yo te recomiendo, la que es más afín con la versión original de WhatsApp Normal, es la versión WhatsApp UI Stock. Vamos a buscarla. Debe estar por aquí. En la parte superior hay casi más de 100. Aquí está, WhatsApp UI Stock. Y también en la otra opción Estilos de Interfaz, WhatsApp UI Stock nuevamente. A ver, vamos a recapitular. WhatsApp UI Stock para los estilos de pantalla de inicio y también Estilo de Interfaz de Navegación, WhatsApp UI Stock. Al escoger estas dos opciones, ya puedes hacer que tu WhatsApp o la interfaz de tus temas personalizados de WhatsApp Plus se vea idéntico a como lo viste en el momento en que lo descargaste de mi página web. Y a partir de ahora, todos los temas que haga serán para el WhatsApp Plus de Yesimods. Y voy a modificar todos mis temas para que se vean como a ti te gustan. Y no olvides seguirme en mis otras redes como TikTok, UI e Instagram.